dios, esto es Minecraft redondeo, que es todo esto, como se ve todo tan extraño, mira, que que es esto, ay, es mío, bueno, plantida, bueno, ahí te dejo plantado, ahí, el aire, RAPTOR, dios, si leo, RAPTOR, algo raro nos ha pasado, tienes una cara muy extraña, tu cuerpo lo tienes muy deforme, ay, 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 tu no te salvas, tu también estás bien feo desde que naciste, ¿cómo que? dios, ¿qué es esto? ¿qué me ha pasado, mi esquí? porque estoy hecho una bola, soy bola, mira nuestra mano, nuestra manita, son circulares, son muy chistosas, vale, vale, pues nada, tenemos que ir avanzando porque estamos en un círculo, ¿sabes? el planeta que estamos aquí es también como un círculo y acá podemos ver que está el desierto y que también es un círculo, entonces para poder irnos al desierto tenemos que hacer un puente circular para irnos al planeta círculo, básicamente el planeta círculo, ¿qué hago yo aquí? yo no pedí estar aquí agarra, tengo que agarrar maderas mientras que yo voy a explorar un poquito la zona de la falde aquí, uy, mira la puerta, que gobo estoy, eh, te puedo ver desde aquí aquí no hay privacidad, eh, se me está viendo todo estoy entrando en pánico la armadura, ¿cómo se ve? atentos, mira mi armadura de iron esto no parece iron, amigo, parece piedra y que había aquí, por cierto, había algo bueno eh, lo que acabo de agarrar mira cómo se abre el cofre, bro a ver, a ver, a ver yo te lo abro y tú miras ay, qué guapo está cool, está cool agarra tú toda la madera mientras tanto yo voy agarrando este todos los, las pajas las pajas para poder tener comida y así no, que no nos falte nada de comida vale, yo estoy agarrando un montón de tronquitos vale, vale, así me gusta, agarra, agarra tronquitos, agarra tronquitos y hace, y hace una mesa de crafteo quiero ver cómo es una mesa de crafteo cuadrada uuuh, no, cuadrada, no, circular, mami circular, ¿cómo es una mesa de... ponla, ponla, quiero ver vale, te la pongo, voy, voy, voy estoy craft... Dios, qué raro ser los crafteos ay, ¿qué es esto? vale, perfecto yo voy a agarrar aquí esto y voy a ponerme a hacer pan yo ahora tengo pan, ¿cómo es el pan? bueno, el pan sigue siendo pan yo he hecho... ¿qué acabo de hacer? no sé qué hice, raptor, toma mira esto hice medios bloques esféricos ¿cómo has hecho esto? son losas son losas, mira vale, con esto podríamos irnos a cualquiera de estas dos islas hay, dos islas de la cual podemos irnos que es al... allí que es un templo lo que está ahí atuando, ¿no? el templo o hacia el desierto yo primero iría hacia el templo y luego iríamos a... y luego el desierto ok, pinta bien, pinta bien entonces tenemos que agarrar un montón de materiales sí, sí, te agarra, agarra eso es lo que se ha ido primero es un planeta de selva es un planeta de selva selva, jungla la verdad es que no tengo ni idea supongo que sí mira cómo se ve nuestro planeta todo son bolas todo es redondo me encantan las bolas me gustan las bolas, vale ya, ya lo sé sí ya las sabía, ya, ya no te preocupes, Silvio en especial las de los compas ¿y qué? o sea, los bloques que me dan a ustedes mira, mira, mira nomás cómo me veo es que me veo muy chistoso mira, te trajo una puerta, bro te trajo una puerta redonda sí, ya la había visto ya la había visto, roja me encanta ¿por qué? está bonita no la puedo romper ahí está, morda vale ¿me traes más madera o qué? sí, toma te traje un montón, de hecho vale, pero necesito lo necesito en losas, ¿sabes? no en... ah, en losas claro ¿seguro? es que igual con eso te alcanza ya no, pero es que en losas tenemos que ir a hacer más puentes, ¿sabes? hay un puente que es el nether así que tenemos digo, una isla, un planeta que es el nether así que hay que ir a esa planeta del nether a ver, aquí tiene 54 losas yo creo que con esto sobra, ¿no? eh, yo me sobra porque estas tan solo estamos yendo a una isla hay que coger más más bueno, pero aquí hay mucho árbol ahorita lo hacemos vale, perfecto vale, ya llegas, bro ¡corre! no, espérate quítate, tarao oh, mi, otra vez perdón el impulso ahí se va, perfecto he subido ¿qué nos encontramos aquí? ¡una jungla! ¡círculos! más círculos hay palitos cuadrados, ¿sabes? están los de las cañas de estas uh, me encanta le encanta este bambú, bro el bambú mira, mira voy a meterme en el templo ¿qué hay dentro del templo? eh, espera, espera, espera desde aquí puedo ver las trampas mira la red son ¿dónde están las redes? mira desde aquí, desde aquí, desde aquí mira aquí, justo aquí arribita la puedes estar viendo sí veo, sí veo, sí veo yo también estoy desactivando trampas y todo esto que hay por aquí para poder agarrar estoy acompañando vale, pues no no había nada me iba a disparar eso ¿y dónde está el cofre? ¿cómo agarro el cofre? ah, está está ahí, ahí ¿no lo ves a través de la pared? sí, sí, pero ¿cómo la agarro? ahí, ahí, a veces hay una aquí hay una clave tienes que abrirla o romperla con un pico vale, pues rompemos con un pico ¿no? me acabo de dar cuenta que la palanca también es circular oh, sí es cierto no, te voy a meterte en la boca ¿qué? te voy a meterte en la boca dame el pico, dame el pico ¿no tenías uno de piedra, tú? no ya está un radrón agarramos esto y nos llevamos ¡nada! perfecto así mismo no había nada no había Dios, así me encanta como los sentimientos de ella hacia mí no puede ser o sea, hicimos todo este recorrido para venir a esta jungla y no había nada uy, pero Raptor desde aquí estoy viendo otra isla ¿otra más? sí, sí detrás del templo detrás del templo te estoy esperando pero ¿y eso? aquí, aquí, aquí mira, mira Dios, es el hielo ¡ah, Navidad! ahí está la vida vamos a la hielo vamos a la hielo voy construyendo se ve muy bonita voy a conseguirte más madera entonces tú consigues madera tú consigues madera porque si no no nos va a alcanzar para irnos a movernos de la isla porque del otro lado estaba la isla del desierto y allá también había cosas más bien deberíamos volver al desierto luego de explorar la de hielo y nos vamos al desierto ¿vale? vale, vale, vale entonces yo solo consigo bloques ¿no? como siempre el rico humillando al pobre tú solo consigues bloques exacto encárguete ese es tu trabajo aquí estamos porque acá fue donde nos puso la vida oh Dios mira eso miren, miren cómo se ve la nieve la nieve son bolas blancas son bolas blancas a ver, ya tengo tengo mucha madera sí tengo muchísima madera hago más losas y se las entrego al patroncito Dios ok te tengo dos stacks ¡ay! mira cómo se ve la nieve eso está guapísimo es una nieve tengo una idea podemos hacer un muñeco de nieve bro oh, sí se puede sí se puede sí se puede pero de acá aquí hay un ostras ¿qué tiene? ¿qué tiene? un diamante y dos de oxígeno he conseguido vale y estoy viendo que hay más islas Dios mío es que cada vez es que por ahí ay mira eso es una mansión a ver dos bloques ya me he cansado de construir venga a construir todo te lo dejo yo voy a buscar que haya la mina no me robes las losas desgraciado toma, toma te la dejo y yo voy a buscar que haya la mina porque aquí había un enorme hueco donde podríamos encontrar a la final más iron o más cosillas guapas vale voy a construir oh es una mansión lo que está allá bro sí, sí lo que te dije que hay un... ay es un spawner ay son hermanas hay hermanas redosas rápido rápido corre me voy a matar me voy a matar me voy a matar no muero no muero bienvenido bueno no hay que volver a ese lado porque hay muchos endermans muchos endermans y son todos redondos son súper raros oye pero las mansiones suelen spawnear este los saqueadores ostras pues habrá que reventarlos a todos habrá que reventarlos dios dios ah pero no hay nadie eh podemos conquistar esta mansión esta es nuestra nueva casa una casa redonda para todos nosotros aquí todo lo que construimos aquí voy a hacer mi librería aquí estaría el libro de raptor gamer si tuviera todavía el libro de raptor gamer pero todavía hay así que todavía no hay algún día algún día así que que para acá y los segundos pisos donde voy a segundo piso no sé no sé dónde está la escalera amigo me marean los círculos no hay escalera o sea no hay forma de irse a un segundo piso de hecho desde aquí puedes ver que no hay segundo piso mira para arriba ah sí no hay segundo piso es una es una una mansión muy chiquita sabes no es una gran mansión el nether ostras no el end el nether no el end de una vez vale proyecto puente construye construye yo voy a agarrar más eso hago mientras tú construyes yo voy haciendo más y más bloques de 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 madera sí que acá se me acaban buena idea que ya tengo muy poquitos ya estamos llegando raptor creo que ya llegamos ostras estamos casi ahí ay pero es que voy a comer ostras ahí está a ti te quedan super planitos a los suelos a mí me quedan al revés sabes no sé por qué ah yo tampoco entiendo es que trabajo mexicano bro tú ya lo sabes ahí tienes más madera para que hagas más losas y vámonos adelante más material para trabajar me encanta hemos venido al nether sin nada sabes desnudos ay que rico oye pero no hay no está el ender dragon no está el ender dragon pero ahí hay un es un barco ¿no? es un barco hay que explorarlo vale ¿quieres que haga un puente hacia arriba? vamos un puente hacia arriba vale nos tocó construir vamos a hacer un puente circular amigo a ver así puente circular puente circular eso hago a toda velocidad casi me caigo aguas 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 es que construyo medio lento perdón soy un poco loop no 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 que tengo que que estoy medio lento si me tengo que me estás dejando abajo vale a ver te abro aquí para que pase el patroncito bienvenido patroncito que veo uno que otro bloque cuadrado mira aquí de repente ¿por qué? ¿por qué? yo quiero Minecraft redondo no quiero Minecraft cuadrado rompelos 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 no me gustan más diamante más diamante y más bloques de iron que guapo estos no me gustan aquí hay unas pociones pociones de corazón instantánea me las llevo y acá arriba está la cabeza del dragón aquí la cabeza es circular la cabeza es circular la cabeza del dragón es circular Silvio si a ver voy estoy yendo estoy yendo trata de conseguirla trata de conseguirla what the fuck vale rompelos rompelos a ver está what the fuck amigo lo mejor va a ser puertela en la cabeza está guapa vale ahí la tienes a ver cómo se te ve no parece de otro juego amigo soy el dragón yo tengo dos esa es la única vez que hemos podido ir a un end sabes y no hay nada de dragón no hay ningún dragón ni nada mira yo no me puedo quejar ¿sabes? solo si hubiera estado más cool si hubiera encontrado más cosas yo quiero hacer una espada de iron y quiero ver si hay alguna diferencia sigue siendo igual la espada no cambia nada yo estoy haciendo el puente bro vale me voy a quitar el casco de iron y voy a poner la historia del dragón que está muy guapo ¿sabes qué deberíamos hacer? ¿qué deberíamos decir? cuéntame deberíamos invocar al wither bro imagínate si el wither es circular ¿y cómo lo invocamos al wither? no sé con suerte fijamos los materiales rezando y por suerte yo tengo a alguien que los puede conseguir sin problema ¿verdad que sí sirvió? obviamente mano de obra mexicana bro cuando quieras ahorita en el desierto les pomeas ¿vale? les pomeas vale, vale, vale ahí está llegamos bro bienvenido al himalaya bienvenidos al desierto ¿estás listo para el wither? estoy listo para el wither sácalo mira esto bro ponemos esto pum, pum pum y ahora siguen las cabezas amigo una wow ¿cómo se ve amigo? qué guapa ¿qué vemos? y ¿será el wither circular o no? a ver quiero verlo atentos que se viene tengo un problema me puso la cabeza quítate el imbécil ahí está vale ahí está es regular es regular vale creo que esto explota después de cargar unos segundos la verdad es que no me acuerdo no estoy seguro deberías alejarte un poquito ¿sabes? de verdad mi amigo así va de un lado ¡ah! yo también fuimos fuimos vale ya que conocemos cómo es un wither ahora quiero ver cómo es el nether así que haz un portal pero me faltan tengo solo dos de obsidiana yo tengo dos más de otro ah, ah, va perfecto a ver un portal redondo uno dos tres cuatro Dios mío aquí estamos cinco seis ahí va lo tenemos mira que guapo ahí está falta una ah, pero aquí está listo está guapísimo mírala cómo se ve haz los honores vale, lo hago, lo hago, lo hago lo entiendo aquí se viene y... ¡oh! escuadrado ¿por qué este escuadrado? no lo sabremos nunca por favor, entramos ¡Dios! bienvenido al Himalaya ¿dónde está? es un planeta de nether mira este me gusta más este me gusta más que el otro está más guapo que el end la verdad que sí mira cómo se ven estos bloques peludos que... ¡ah! ¡esto es magma! ¡ay! 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 me estoy quemando me estoy quemando no sé por qué esto es magma ¡oh! ya ya lo acabo de ver lo acabo de notar qué guapo estos son los que queman mira esto es una pequeña fortaleza los bloques de latrillo de fortaleza ¡ah! ¡ay! ¡estos son huesos! ¡ay! ¡qué guapo los huesos! es todo súper extraño Dios no me acostumbro es todo súper extraño imagínate imagínate que el agua la lava también fuera toda redonda bueno no podemos ir por aquí tenemos que ir para ir al bosque este quema quema hay que ir a por la puente vamos a por la puente por la puente por la puente mira vale te acompaño ¡ah! ¡dios mío! odio la magma es que es muy difícil de ver mira esta es la zona de los endermans no hay ninguno menos mal ¿sabes? ¿cómo? ¿cómo voy para allá? es que no tengo hay que construir y si ponemos bloques yo tengo bloques sí sí hay que construir pon bloques pon bloques mi querido amigo bueno justo de madera que fácil que se queme no se va a quemar no se preocupes ahí ¡ah! llegamos mira cómo se ven los árboles mira estos árboles me encanta y los hongos también ¿eh? ¿con los qué? los honguitos azules me encantan porque no se convirtieron en azul digo en círculo ah los honguitos sí están bonitos están bonitos aunque a mí me gusta que todo se vuelva a círculo ¿sabes? así que voy a irme hacia la zona roja a ver cómo se ve ¡ah! se quema mi puente el mío no ¡Raptor! se quema mi puente Raptor ¿por qué viste que lo haga de madera? vale bueno por ahí por ahí no hay que ir si lo ven por este lado acá hay un puente aquí hay un puente que ya estaba hecho ¿sabes? ay no vi no me muero y esta es la otra zona del leder mira qué guapo está todo lleno de madera roja me quemé amigo pisé mucho magma ya sí chicos es como se ve minecraft si fuera redondo si te les ha gustado dejar tu manito arriba suscribirse al canal y nos vemos en el siguiente video adiós